Todos con tu amigo, el escranje, gente, con retos Y os pongo en situación, acaba de... Bueno, un chaval acaba de poner un reto y ha dicho Es verano y hace mucho calor, Paco necesita broncearse, Dani Todos a la playa y cuando estéis todos ahí, diré mi reto Vamos a ir a la playa, gente No entiendo muy bien, no entiendo, tío Ojalá el reto sea, ojalá de repente el chaval, donese a un loco en la cabeza y diga Os tenéis que comer 4 tetas cada jugador de la partida Vaya a buscar chicas en mi quinta Sería increíble, sería increíble, tío Bueno, estamos yendo a la playa, ojo, porque tenemos el reto Dani, tendrás 10 segundos de ventaja para después sobrevivir de tus perseguidores por 40 segundos nadando Bro, esto... Pero vamos a ver Pero vamos a ver Me voy a morir, bro Me voy a morir, cabrón Me voy a morir, Lionel Messi Es que encima está poniendo el reto un chaval que se llama Lionel Messi, tío Me voy a morir, Messi A ver, gente Creo que no entiendo esto muy bien, o sea Dani, tendrás 10 segundos de ventaja para después sobrevivir de tus perseguidores por 40 segundos nadando O sea, nos bajamos todos del coche ¿No? Entiendo Vale, cuidado con mi coche, amigos A ver, bajaros todos del coche Esto no va a salir bien, eh Ya dejé mi coche al lado de la orillita Sabes lo que te digo O sea, tengo que entrar en el agua y después salir No puedes saltar en Scranjet Ah O sea, no puedo saltar para adentro, entiendo, ¿no? No sé muy bien Bueno, amigos No pueden Ah No pueden saltar en Scranjet Ah, que ellos no pueden saltar Ah, vale, vale O sea, que tienen que venir detrás de mí nadando corriendo Vale, perfecto, perfecto Entendido Bueno, amigos No, no peguen, no peguen Se pararon de mí El que se me pegue lo expulso ahora mismo Y yo que ya me han quitado un poquito de vida El que se me pegue lo expulso El que se me pegue lo expulso Separados Separados y con mascarilla, por favor Vale Pues, amigos Podéis venir a por mí Pero tenéis que esperar hasta el segundo Hasta el segundo Veinte Para venir a por mí No, no, no Quietos Quietos, vale Os dais la vuelta Os dais todos la vuelta Cuando sea el segundo Catorce, veinte Podéis venir a por mí Pero, esta gente Oye, hermano Pero Bueno, gente Vamos a repetirlo Volvemos todos a la orilla Volvemos todos a la orilla Porque es que aquí la gente De verdad Lo que viene siendo La comprensión Bueno, lectora no La comprensión auditiva Pues, bueno Les cuesta un poco, ¿no, amigos? Volvemos a la orillita, gente Da igual No pasa nada, ¿vale? Repetimos, gente Tenéis que esperar Treinta segundos A partir de que yo empiece a nadar Para venir a por mí, ¿vale? Perfecto Vale Pues ya podéis venir a por mí Y tenéis que esperar A partir de este momento Treinta segundos Para venir a por mí, ¿vale? Perfecto Son, ah Son diez segundos Es verdad, es verdad Son diez segundos Son diez segundos Son diez segundos Vale, podéis venir Ya podéis venir Ya podéis venir Nah, hermano Claro, ahora yo tengo que dar la vuelta Para pillar mi escranje E irme Bueno, está increíble Nah, nah Pero tenéis que venir todos, ¿eh? No podéis quedar a la orilla campeando El que se quede campeando Y el que se vaya para afuera Antes que yo Expulsadísimo, cabrón Gente, esto no va a salir bien ¡Eh, eh! ¡Ese va con aletas! ¡Ese va con aletas! ¡Ese va con! ¡Oye, oye, oye! ¡Ay, ese va a ch... Nah, brother, de verdad Hermano, en serio Pero, pero que me parece Un pescado, cabrón Que va con aletas Pero, hermano Pero que va con aletas El compi con una navaja, hermano ¿Pero esto qué es? De verdad Va con aletas y con una navaja ¿Pero esto qué es? No tiene sentido este reto No, está bien, está bien Me gusta el reto Me gusta el reto Vamos allá, amigos Eh... No hay reto ahora mismo Partida tranquilita ahora mismo El reto de Lionel Ha sido una locura Era muy imposible Sobrevivir Ese chaval tiene que haber metido 200 millones de tacos Que perdía En fin Era muy difícil, amigos Pero bueno Lo hemos intentado Si no llega a aparecer De la aleta Cuidado Porque ya estaba saliendo, eh Cuidado, eh Bueno, amigos No hay reto que valga ahora mismo No... O sea, que valga, no O sea, si valen los retos Lo que pasa es que no hay Ahora mismo ningún activo Vámonos Con la calma, gente Vale, me voy a quedar aquí arriba De este edificio Este edificio es jodidillo subir Como tú sabes, tampoco tanto Pero... Me quedo aquí Tranquilito, gente Tranquilito, gente Ahí está Tranquilitos Aquí en la azotea Hay que verlo desaprovechar Que están las azoteas En el mundo, eh ¿Quieres otro...? El Lionel está tontarrón hoy Lionel está hoy tontarrón ¿Quieres otro igual de loco? Dice Bueno, dale caña, Lionel Estamos aquí para aceptar retos, hermano Yo no tengo miedo a nada No tengo miedo a nada, Lionel No te tengo miedo, Lionel No te tengo miedo Uy, creo que el salto es perfecto Para subirme arriba, eh No... Me voy a pasar... Uy, no... Me paso por muy poquito, cabrón Me paso por la pichilla De una ardilla ¿Las ardillas tienen pichas? Cuidado, cuidado, cuidado Vámonos ¿Las ardillas tienen pichas? No lo sé Bueno, calma, amigos Calma Bien, 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 bien Bien, Daniel Ay, Dios mío Qué mal lo he pasado De verdad Se me ha apretado el culo Vamos Se me ha apretado el culo Más que cuando tengo diarrea, eh Lo estoy como encima, eh Vale, edificios, edificios, edificios Eso es Me han metido tiros, eh Me han metido un tirito Ay, me caigo, gente No me lo puedo ¿Qué pasa, qué pasa? No sé ni lo que estoy haciendo, la verdad No sé ahora mismo Nah, me voy a morir, gente Nah, me voy a morir Nah, me voy a morir, gente ¿Qué estoy haciendo? Oye, de verdad Tengo turbo, tengo turbo Tengo turbo, tengo turbo Abajo, creo, ¿no? Dime que sí ¿Qué hago abajo, yo? Me voy Lo que ya, coño Dios mío Lo estoy pasando muy mal De verdad, te lo digo No, 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 no Vale, vale Aquí no me pueden matar Aquí no me pueden matar ¡Hostia! Ay, de verdad Lo estoy pasando muy mal, amigos Y no tengo reto, eh O sea, lo estoy pasando fatal Y no tengo reto Me voy a ir, me voy a ir de aquí Me voy a ir de aquí Me voy a ir de aquí Vale, dirección Vale, mira Bajo aquí para abajo Bajo aquí para abajo Recargo el turbo Aquí salto Vale, tiro otro turbo Eso es Y nos vamos a los chaves, gente Oh, de verdad, tío Oh, lo acabo de pasar muy mal, eh Lo acabo de... Madre mía Si este llega a caer a la mía Estoy muerto, tío ¿Quién era Michael? Michael Polla, bro Llego a caer al lado Llego a caer a la mía Y estoy muerto, eh Vale, calma Bro, 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 bro La piscina Literalmente más pequeño Que el culito de un mono, eh O sea, y ahí iba yo para adentro, eh Ahí iba yo a meter la cabeza, amigos Ahí iba yo a meter la cabeza, eh Es que... Es que soy un desgraciado, amigo Es que soy un desgraciado La piscina más pequeña de todos los santos, gente Ahí iba yo a meter la cabeza Calma Vale Hay mucha gente por aquí, amigos No sé si lo que estoy haciendo Vale, vale, vale Esta piscina no me puedo caer para adentro, ¿verdad? Vale, efectivamente Aquí me quedo un rato Aquí me quedo un rato Disfrutando Calma Calma Vale, viene Michael Nos vamos Venía, 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 venía Vale, vale, vale Oh, vale 9 minutos 35 Hostia, que poco tiempo ha pasado, tío Cuando lo paso mal Se me pasa el tiempo súper Súper Lento, tío Es increíble, eh Lo lento que se pasa, tío Eh, bro Oye Ha sonado Pling, donación Y justo cuando salga el pling Plum El tiro en la cabeza Ha sido un poco extraño ¿Me acaba de matar con una donación? ¿O qué ha pasado? Bueno, gente Tengo que correr por el cementerio Por mi vida Y tengo que intentar salir del cementerio La entrada está detrás de toda esa gente Tengo como que regatearlos Y si consigo salir Y coger el escranje Pues puedo huir Nah, el Lionel El pobre mío Está loco de la cabeza, ¿no? Amigos, qué decir Está loco, pero bueno A ver qué ha dicho Sobrevive un minuto Podéis venir a por mí, chicas Sobrevive un minuto Vale, voy a correr en línea recta Y cuando pase el minuto Me salgo del cementerio No sé muy bien Pone uno trampas Hermano, que tengo 25, Dios, detrás 29, perdón Vale, vale Aquí tienen que bajar Tienen que bajar Tienen que bajar No le va a dar tiempo No le va a dar tiempo De bajarme, eso es Vale Ahora cojo para acá ahora No se lo espero ¡Eh! ¡Oye, oye! De verdad Joaco, Joaco De verdad Tomar coca Un poquito de coca Antes del cara a cara Del turbo control Para correr más No está permitido Joaco Oye, de verdad, tío Pero habéis visto la zanca Que metía ese hombre Por favor Ni usa in-ball, eh Ni usa in-ball Hermano Hermano Joaco Coca-Cola sí La otra coca no Joaco Amigos Tenemos que estar Un minuto Dándole al turbo Sin parar En cuanto se me recargue Dándole otra vez Y no puedo saltar Creo, ¿no? Vale ¿Puedo saltar o no? Vienen ya Vienen ya Vienen ya Cuidado ¿Puedo saltar o no? ¿Franelo? Sí, puedo saltar Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Vale, vale, vale Vale, pues empiezo ya Hasta el 13.30 Tengo que estar dándole al turbo Todo el tiempo Todo el tiempo Yo lo haría sin saltar, eh Dijo que no Vale, vale No, no, sin saltar Vale, repetimos, repetimos Me muero, bro ¿Me muero? Vale Hasta el 12 del minuto Que siguiente Tengo que estar así No puedo saltar No puedo saltar, amigos No puedo saltar Todo el tiempo Tengo que spamear turbo Y no puedo parar En cuanto lo tenga Lo spameo Esto va a ser una locura Dios mío Que pase el tiempo Rápido, por favor Que pase el tiempo Rápido, por favor Vale, vale Tengo que saltar Ahora aquí No, 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 no Esto ya está la polla Esto ya está la polla De perder, tío Podéis venir a por mí, amigos Tengo que estar Un minuto Utilizando el turbo Y saltando El chaval Quiere que salte Por lo tanto En el 14-30 Empieza el reto En el 14-30 Empieza el reto Cuidado que tengo gente Aquí atrás Ya Y una vez que completemos Ese reto Que creo que no es tan difícil Podríamos Vale Hasta el 13-30 Amigos Tengo que estar Spameando el turbo Como un loco Vale Hasta el 13-30 Ok Vale Cada vez que tenga el turbo Amigos Lo tiro Ahora mismo No lo tengo recargado Por lo tanto Tranquilitos Creo que lo puedo hacer fácil Ese reto, eh ¿Qué ha pasado? Oye, de verdad Vale Salto justo antes De que se recargue el turbo Y ahora lo utilizo Vale Lo estoy recargado Lo estoy recargado De locos Voy a saltar De edificio a edificio Creo, eh Vale, lo tiro No tengo turbo Vale 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 Lo recargo Giro un poco Giro un poco Giro un poco Lo tiro No sé qué estoy haciendo Ahora mismo La verdad Me voy a morir Es que me voy a morir Por intentar hacerlo Vale Ese tiro ahí Creo que es fantástico Van a matar a 45 Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Tengo turbo Tengo turbo Tengo turbo Tengo turbo Tengo turbo Tengo turbo Ahí está Ya está ¿No? Ya está 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 Vale, amigos No hay retito Ahora mismo Activo Así que soy libre Uff De verdad Se agradece ser libre Por algunos momentos Se agradece ser libre Amigos Vale, nos vamos Nos vamos Tranquilos Vamos a ganar esto Y vamos a A quedarnos tan contentos ¿Qué os parece? Vale Como un poquito Como otro poquito Ahí está Vale Don chat Pudiendo Lionel Te necesitamos Es que todo el mundo Predice que pierdo Hasta que llegue un momento Que gane Madre mía De mi vida De mi corazón Cuida 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 Con el Daniel Agua Daniel Agua Por favor Daniel Agua Por favor Uff Me voy Me voy Que bien Que bien De verdad Vale Me voy a quitar esto Del mini mapa Que me está rayando Vale Salto Perfecto Gente Que Lionel Está entrenando Hermano Tiene que estar Juez Que ha dicho Hay reto Era una biblia No El reto Era una biblia Hermano Calma Calma Te puede Tanto Ah Creo que Te va No puede Esperar Ah Donó 500 bits Amigos No hay reto Válido No hay reto Válido Hemos subido A bien Vista Amigos Porque si No hay reto No hay reto Válido Gente Eso Vale Vale Calma La gente Intentando invocar A Lionel No Te voy a donar 500 más Bueno Ay Afradero Póngelo bien El texto Por ti Por fa Para entenderlo Porque no lo entiendo Muy bien Resúmemelo Por fa Espera Después de tanto Volar Yo creo Que toca Bajar a las profundidades Un minuto Espamea más Franelo No puedo leer Espameame Como un loco Después de tanto Volar Yo creo Que Yo creo Que toca Bajar a las profundidades Un minuto Las alcantarillas No te pueden esperar En la entrada Me morí Además me he tirado Un tiro Vale Tengo que ir a las alcantarillas Y no me pueden Vale Espérate Creo que había una Hostia El problema es que no Vale No me pueden esperar En la entrada Amigos Vale Claro De momento De momento Me pueden Perseguir Pero cuando entre A la alcantarilla Me tienen que dejar Tranquilo Ah no no Entran conmigo Entran conmigo Coño A la alcantarilla Lo que pasa es que No me pueden esperar En la entrada Y campear Vale 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 No pero me van a matar Vale Vale Recargo aquí Recargo aquí Eso es Bien Vale Estoy intentando llegar Creo que me viene Alcantarilla Ahí Como vea Alguien campeando La entrada De una alcantarilla Bro no se llegar A la alcantarilla Hermano No había una por aquí Bingo 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 No esto no va a salir bien Gente Esto no va a salir bien De verdad Hostia como encontró Alcantarilla Vale Come No me podéis esperar En la entrada Podéis entrar A la alcantarilla Pero no podéis Esperarme en la entrada Vaya retazo De Uri Ay 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 No se moverme por aquí No he entrado en mi vida Ay no puedo salir Por aquí Mierda Vale Yo ya he entrado Ahora tengo que salir No tengo nadie detrás Vale vale No tengo nadie Bro ¿Dónde estoy? De verdad Tengo miedo Gente estoy flipando No he visto Oye 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 No he visto Esto es mi vida Te lo juro Vale Creo que por aquí salgo Creo que por aquí Tiene que mandar salida Tiro un turbito No me lo puedo creer Vale 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 Ay gente Por aquí Soy el mejor Nada chicos De verdad Vaya cine Vaya cine Brother De verdad Vaya cine Calma 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 amente Me ha flipado este reto Así increíble Hermano No me lo puedo creer Que vaya a cariño En un cartel publicitario Vale Amigos De verdad Amigos De verdad Increíble Cambia de coche Con un suscriptor Pero no puedes matarlo ¿Cókno? Cambia de coche Con un suscriptor Pero no puedes matarlo Cambia de coche Con un suscriptor Pero no lo entiendo Pero no puedes Ah vale No puedo matar ¿Qué? No ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Y! ¡Hostia! ¡Me escupaba cabrón! ¡Me ha faltado saltar tío! ¡Me ha faltado saltar! ¡Hostia que lo hacía eh! ¡Hostia que lo hacía! ¡Qué rabia tío! ¡No sé por qué no he saltado! ¡No me lo digáis! Pero ¿por qué no salta? ¡Me pone axelito! ¡Un puñetazo! ¡Te meto en la boca! ¡No sé por qué no he saltado gente! ¡Hostia! ¡No me ha funcionado! ¡Yo estoy de mierda tío! ¡Me escapaba tío! ¡Y ganaba eh! ¡Ay! ¡Qué rabia me ha dado! Esta La ganamos amigos No hay reto ahora mismo activado Nadie activó el reto Estoy tranquilito Relajado Señora Baja para abajo No andes por esta acera Esta acera es mía La pagué yo ¿Vale? Si me gusta Hostia con los impuestos Que he pagado en toda mi vida Alguna Algún pueblo de España Tiene que ser mío cabrón Algún pueblo tiene que ser mío Hermano Hermano Como llegue yo un día al pueblo ese Verandu Verandu Saca a todo el mundo de su casa De un envión ¡Estás mío! Bueno amigos Tranquilito Disfrutando 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 ¿De Shin-chan o de Doraemon? Esa canción me relajaba a mí cuando pequeño ¿De Doraemon? ¿De Doraemon? ¿Seguro? Vale, aquí me quedo No, no, aquí me quedo Aquí es difícil de subir Aquí es muy difícil de subir De hecho Porque esto tiene como relieve ¿De qué era, tío? De la pantera rosa no era ¿De Shin-chan? ¿A que sí? No, gente Puedo hablar con el chat Tranquilo, relajado Bro, soy De verdad Soy lo que no hay Te lo digo muy Bro, esto es cierto, tío Acabo de caer en un jardín, bro Oye, de verdad Tío, que no tengo reto, hermano Y me voy a morir, de verdad Pero esto es cierto, tío No, no, me voy, me voy Me voy, me voy Todo para adelante, todo para adelante Aseguramos, gente El agua, cabrón Nada, nada, nada Calma, aseguramos, gente Aseguramos, gente Tranquilitos 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 Ahí está Tranquilitos Eso es Yo, de hecho, te digo Que Yo haría así Me iría para los chalets Que es los chalets Donde estamos más tranquilos Ahora es que mi reto Hay que intentar no morir De verdad, tío No morir Hostia Saltado arriba de una farola De un farolí Bueno, bueno, bueno Hay uno que está yendo ya Para los chalets, bro Hermano ¿Podéis parar de hacer metagaming? De verdad O sea, sería lo mejor de mi vida El reto del ayo tiene ¿Pero qué reto del ayo? El ayo ha puesto un reto Franero No es broma ¿Cómo? Broker La yo no ha puesto ningún reto Ah, vale Vale, vale, vale Pues spamea Spamea como un loco Franero Hostia, había un reto atrasado Gente Ay, Dios mío El reto es Tienes que estar durante 3 minutos Diciendo Franero mejor que yo Sin parar en bucle Eh, juez De verdad que eso te pasa Franero mejor que yo 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 No sé si os habéis enterado, gente Pero Franero mejor que yo Franero es Franero es Mejor que yo, gente Franero es mejor que yo Franero Es mejor que yo Sí, sí, sí Franelo mejor que yo Hasta el 8 Hasta el minuto 8.45 así, eh Franelo mejor que yo, gente A ver, la verdad es que Franelo mejor que yo Franelo mejor que yo Franelo es mejor que yo Franelo mejor que yo Franelo mejor que yo Franelo mejor Franelo es mejor que yo Franelo Franelo mejor que yo Franelo mejor que yo Franelo mejor que yo Franero 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 mejor que yo, gente Franero mejor que yo ¡Ay, me han matado, chicos! No hemos podido completar el reto ¡Ay, qué mala suerte! Volvemos al apartamento, gente ¿Podéis venir a por mí, amigas? Una paz, hemos perdido Claro, es que me he desconcentrado tanto En plan, me estaba... Me estaba abrumando tanto el decir eso Que al final me ha dado como un tirón en el sobaquillo Así, me he tenido que poner con las manos para reír Hemos perdido, gente Una pena, la verdad Una pena, la verdad Franero, oye, pero el juez El juez es un pedazo de... O sea, pero juez ¿Cómo es? Dime que lo diga durante un minuto, cabrón Pero ¿cómo que tres minutos, hermano? ¿A saber lo que le ha dicho? Claro, porque le ha dicho Franero, negocia con este chaval otro reto En plan, que te diga otro reto A ver qué os parece ¿A saber lo que le ha tenido que decir, Franero? Para que el chaval diga Sí, sí, que el reto sea Que Dani diga que Franero es mejor que tú Durante tres minutos Franero le tiene que haber pagado hasta dinero al chaval Le tiene que haber pagado hasta dinero, gente La madre que me parió, tío Y encima le dice el reto a Franero Y Franero dice ¡Uy, sí, sí! Buenísimo Tres minutos Dani diciendo eso Sí, sí, sí Buenísimo Muy bien Bueno, amigos, calma Esto la ganamos No hay problema No hay problema, gente No hay problema, gente Esto la ganamos Alguien ha... Tiene que haber gente que ha palmao tacos, eh En la anterior ronda, eh Tiene que haber gente, amigos Esta es la win Esta es la win Lo tengo claro Esta es la win, gente 100% No hay reto ahora mismo, amigos Estamos tranquilitos Relajados Bien relajados Ni intento subir a la torre El salto es increíble para subirme a la torre esta, eh Hostia, hermano Era increíble el salto Creo que me subo a la torre esta Y literalmente es win Lo acabo de pasar muy mal, eh Lo acabo de pasar muy mal La verdad Lo acabo de pasar bien mal Sinceramente O sea, me ha dado... Vale Y hoy la subió a la torre, bro Joder Joder, vaya salto de polla, bro No me lo puedo Ningún reto más durante esta partida Está prohibido eso, amigo Negocio con Fran del otro reto, amigo Para que tengas tu oportunidad de poner un reto Pero eso está prohibido Ningún reto más durante esta partida Ya me han dicho que las cosas de modo... Gente, voy a morir, de verdad Paso, paso por arriba la valla No paso, bro Me voy, me voy, me voy Amigo, es que me voy a morir al final Diráfra del otro reto, amigo Y yo lo cumplo sin problema Pero modo Dios no vale la partida O sea, no vale poner reto Nada más me paso Yo algún toquetazo mental tengo dado Te lo digo en serio Yo algún toque aquí dentro Yo tengo algún toque Te lo digo muy en serio Ya podéis venir a por mí, gente Ya podéis venir a por mí Tengo que sentarme en la esquina De la habitación, gente Y jugar sentado Esto es increíble ¿Me veis? Ay, yo se me ve por la... Sí, se me ve así Bueno, pues nada Yo me voy a jubilar ya, amigos Lo digo muy en serio Yo ya... Este creo que va a ser mi último directo Y ya me jubilo Lo digo muy en serio Franero, espateame como un loco Cuando espacate que me estoy dando vergüenza Vale, me he hecho y aquí arriba Vale, me subo aquí Vale, la idea es quedarme aquí dando vueltas Dando vueltas como un loco Cuando vea que alguien se ha subido Y que corro peligro Me voy Y ya entonces coincidirá Con sentarme en la silla Entonces podré meter un salto ¿Tú me estás entendiendo Lo que te estamos queriendo decir? ¿Aún no? Ya, ya, vale No, no, ya, 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 ya Vale, 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 vale Uy, que tensión, que tensión, que tensión Vale, vale, encima caigo encima de mi edificio Puedo incluso Puedo incluso Poder a cargar el mando, cabrón Esto es increíble Esto es cine, cabrón Vale Vale, 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 vale Controladísimo, eh, amigos Controladísimo No, 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 no Eh, hay un tío disparando con la metreadora del scrania, amigo No hagas eso O tendría que expulsarte, campeón No me lo puedo creer Me la comí No me la comí, no me la comí, no me la comí No me la comí, no me la comí Me hace una gracia cuando digo Tendré que expulsarte Porque es que, de verdad, en TikTok La gente diciendo Hostia La única persona que nunca se expulsara de la cría Ha sido Framelo Vale, no hay reto No hay reto ahora mismo, eh No hay reto, gente Estamos tranquilos y en paz Estamos en calma Uh, uh Estamos en calma, gente Esa Ah Quiero llegar Al centro comercial Vale, vale, vale Vale, vale, vale ¿Llego? ¿Llego? Ay, cabrón No llego por... Pero en serio, eh No, no, Dani No te quedes a la vuelta, hermano Vale, calma, 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 calma Los ping pong esos de TikTok, verá que guay la respuesta Verá que guapa Verá que chulilla la respuesta que os voy a llevar Calma Ahí, ahí, ahí Ping Ahí está, ahí está Zona de chalet, tranquilito No hay reto ahora mismo activo de la gente Podemos jugar tranquilamente Diría que esto está bastante Es que ya estoy tan acostumbrado a jugar con reto que ya sin reto Creo que es imposible que me maten Cuando Dani quiere y diga todos tienen que Todos quietos por 60 segundos Vale, tengo una ayuda, eh, de Jason Que antes también puso un reto, pero ya le ha dicho A Franero lo que quiere de verdad, porque el reto De antes, pues, era que no valía ningún reto Más y eso pues no está permitido porque es Modo dioso Cuando yo quiera, la peña se tiene que quedar quieta 30 segundos, vale Amigos, actualicen el directo Porque voy a decirlo en el directo, vale Así que actualicenlo y escúchenlo Bien, porque no podéis matarme Cuando yo diga eso, vale, de momento tranquilos Tengo ahí una ayuda que me viene súper bien Para cuando me quede pillado o lo que sea De momento, tranquilo Huele bien este... Todos contra mí, eh Huele a win, eh Entre que... Estamos jugando bien Entre la ayuda Cuidado, eh Y quedan 10 minutos Bueno, quedan 10 minutos Tiene buena pinta A ver, ten en cuenta que... Vale Ahí está No, me va a pillar este, tío Dime que entro en la pista de tenis Por favor, por favor No entro, bro Bueno, gente Me la comí No me la comí No me la comí Vale Voy a volver a... Creo que este salto no lo debería... Estoy... 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 Estoy liándola, eh Vale, vale Aquí dentro es complicado que lleguen Aquí dentro es complicado que lleguen Procede a caerme un tío A medio metro mío Es increíble mi suerte, bro Por mi madre de mi alma Que esto es cine, hermano Por mi madre de mi alma Que esto es cine, bro Te lo digo muy en serio Vale Seguimos por la zona de los chalets Eso es Mira, se me acaba de ocurrir un reto, tío Pasa 3 minutos dentro del aeropuerto Y no puede salir ¿Sabes? En plan, si salgo por error, pues... Franero tiene que subirme al mar... Al tiempo... Dos minutos, ¿sabes? Ese reto sería guapo, eh Por ejemplo Te voy a crear una lista de retos, ¿sabes? Para la gente que no tiene ideas Jejeje Para la gente sin imaginación Calma Vale, como, como, como un poquito Cuando Franero diga No te puedes mover por 30 segundos Vale Vale No, no, perfecto Me parece perfecto el reto Cuando Franero diga No me puedo mover por 30 segundos Franero, cuando quieras Me lo spameas No, 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 no Me parece estupendo O sea, me parece el mejor reto de la historia Me parece el mejor reto de la historia Cuando tú quieras, Franero Yo voy a estar atento al chat Cuando Franero me diga Yo no me muevo Hostia, que música más tenebrosa, eh Vale, aquí me quedo un ratito Aquí me quedo un ratito Vale Franero de momento no dice nada Gente, calma 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 Estoy nervioso, Frank Frank, estoy poniéndome nervioso, hermano Bueno, en verdad no, en verdad no estoy tan nervioso Porque, bueno Está todo controlado, está todo controlado, gente Aquí Aquí, yo siempre tengo un as bajo la vanga, gente Yo siempre tengo un as bajo la vanga No dice nada Framelo ¿Por qué no dice nada, hermano? Pero aquí espera mi colega, tío Tranqui, tranqui Pero, bueno, pues nada, bradelo Cuando quede en 10 segundos lo dice, ¿vale, bradelo? Aquí me quedo, ¿eh? Juega, juega, dice Calma Dios mío, de mi vida y de mi corazón Qué susto, bro Nada, voy a caer regular No, nada, perfecto ¡Ya! Vale, no podéis mover vosotros tampoco No podéis mover vosotros tampoco No podéis mover durante 30 segundos también, gente Porque tenía yo otro reto por ahí Que era que no os podíais mover Framelo, ¿cuándo? Joder, Michael Michael ¡Michael! Framelo, en cuanto digas ya Nos podemos mover todos Como me estés apuntando, Michael Como me estés apuntando, bro En cuanto digas ya Framelo Todo el mundo nos podemos mover, ¿eh? No, un segundo más tarde ello, ¿eh? Porque yo he activado el... El de esto un segundo más tarde No me puede disparar automáticamente Michael Tiene que esperar un segundo más Eso es cierto Yo he activado el truco un poquito después No me puede matar automáticamente Estoy mirando el chat como un loco Estoy mirando el chat como un loco Claro, o sea Framelo ha dicho Que me quedará quieto Y yo he dicho Que se quedarán quietos los demás Un microsegundo después Bueno, me puede disparar automáticamente, ¿sabes? El tiempo, el tiempo, cabrón El tiempo es bien relativo, cabrón Hostia Nada, gente Esto está ganado, ¿eh? Encima me subo ¡Me subo! ¡Me subo! ¡Me subo! Increíble ¡Qué salto! Voy a comer, voy a comer Eh Se ha escuchado un zombie Se ha escuchado un zombie Bro, la gano, ¿eh? Cinco minutos, gente Vamos bien Se ha escuchado un zombie por ahí, ¿eh? ¿Qué coño? Ah, vale Elimina a la bestia Hay una bestia por ahí La bestia no me puede matar, obviamente, ¿eh? En plan El que tenga la bestia no se vale Lo que me faltaba Que venga un zombie Que venga un zombie y me meto un bocado, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? La gano La gano La gano La gano ¡Ay, amigo! Tenía turbo ¡Eso! Vale Caigo aquí dentro Caigo aquí dentro La gano Quédate quieto Bro Juez Bueno Juez Juez Quedarme quieto Cuarenta segundos igual a morir O sea, juez Y encima me dice que lo hagas ya ¿Estamos locos? Cambia el reto ese, ¿eh? No, no se puede, no se puede Me la suda, me la suda Juez No vale, no vale El juez dice que no vale, gente Es un reto sin sentido Habla con el chaval Y que cambie el reto Habla por susurro Y que te diga otro Un poquito más asequible Quedarme quieto diez segundos Y tenés veinte segundos Para buscar un sitio Vale, ok Bro Cuarenta segundos quieto Y encima automáticamente Es que me matan en cinco Es que no hace falta ni que pongas cuarenta segundos Es que en cinco segundos Estoy muerto En cuanto lo tengas, franero Me lo dices La gano 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 Vale, caigo perfecto Caigo perfecto Nadie Cuidado, cuidado Dime que sí ¿Me subo otra vez? No me subo, hermano Por muy poco, eh Frank, cuando lo tengas Espameame Vale, tengo turbo Menos mal Tengo otro Tengo otro Tengo otro, gente No es que de hecho Tengo una idea Un minuto Sin salir de la casa Playboy No sé dónde está la casa Playboy, hermano Joder, joder, joder Bro, la casa Play... ¿Vale, juez? ¿Cuál es la casa Playboy, bro? No vale Un minuto no Vale, pues ¿Cuánto, juez? Juez, habla Vale, creo que... Vale, es esta, es esta Vale, vale En cuanto entre Empieza alrededor 10 segundos ¿Vale? No, 20, 20, 20 Vale, hasta el 27 Hasta el 27 10 segundos me parece muy poco Juez Hasta el 27 Hasta el 27 Hasta el 27 Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Eso es, eso es Es la mejor idea que se me ha ocurrido en mi vida Cuidado, cuidado, cuidado No te salgas No, 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 no No, 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 no Por favor Vale, creo que puedo subir Creo que puedo subir Intercambiamos Brother Tú te bañas Y yo me voy Cabrón Eso Bueno, bueno Cine Cine C Cine 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 Dios mío de mi vida Y mi corazón Dios mío de mi vida Y mi corazón Santísimo Dios mío de mi vida Y mi corazón Santísimo La gano, cabrón La gano De milagro Dos minutos, amigos La voy a ganar, bro La voy a ganar Sin ningún tipo de sentido ¿Tenemos el reto del otro, chaval? Franelo ¿O no te dice nada? De momento no No pides el extraño, amigo Que se pelea a puños con alguien ¿Y lo ves bien, juez? ¿Lo ves bien, juez? ¿Lo ves bien, juez? ¿Lo ves bien, juez? ¡Me ha sacado del coche! Sí, vale, perfecto, pues lo veo bien, amigo Un minuto y medio, me tengo que pelear a puños con alguien Pelearme a puños significa pegarle un puño, eh O sea, se acabó ¡Me peleé, cabrón! ¡Me peleé, me peleé, me peleé! ¡Me peleé, cabrón! ¡Me peleé, cabrón! ¡Me peleé, cabrón! ¡Me peleé, cabrón! ¡No! Bro, es imposible, hermano Sois lo peor, bro De verdad, peleate a puños con alguien Bro, a ver, en verdad está a punto de escaparme Ay, de verdad, tío Peleate a puños con alguien, me dice Y encima al juez le parece bien Ha faltado muy poco, eh, amigos Ha faltado muy poco, de verdad Ha faltado muy poquito, eh Bueno Llevo aquí 40 minutos sin poder ganar, amigos Me gustaría ganar, sinceramente Me apetece una victoria ahora mismo Y creo que esta va a ser la buena Lo tengo encima, lo tengo encima, lo tengo encima Vale, creo que me subo al edificio Creo que me subo al edificio Es que siempre me paso, eh Soy un desgraciadito Me paso siempre, además, por la misma distancia No caer en la piscina, ¿verdad? Hostia, qué trancazo me acabo de meter Vale, estamos en la casa de My God Nos vamos, gente Vale, esto vamos a jugar a lo seguro, eh Esto vamos a jugar a lo seguro, bro Voy a jugar muy a lo seguro Vale Aquí no se pueden subir Aquí no se pueden subir fácilmente Aquí no se pueden subir fácilmente Ni de coña No uses el turbo Ni saltes durante 30 segundos Amigos En cuanto caiga al suelo Se vale Vale, de locos, de locos Vale, hasta el segundo 20 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 Ah, Dios Creo que esto en verdad es malo, eh Ay, Dios mío Cómo se me suba uno Ay, Dios mío Cómo se me suba uno Ay, Dios mío Cómo se me suba uno Quedan 15 segundos, bro Quedan 7 segundos, bro Dios santo de la virgen, eh Dios santo de la virgen, tío Hostia, esa es buena, eh Ese reto me ha gustado, eh He sentido la tensión Uy, he sentido también un palito en el culo, eh Calma, amigos Calma, me viene uno por aquí delante Le saltamos por arriba, eso, eh No se lo espera Vale, todo reto, todo reto Me viene, me viene uno, me viene uno Me está disparando mi colegón Cuidado Pin Pin Lo corto, creo que me subo, creo que me subo, ahora sí que sí, ¿no? También Mira, es que me paso siempre por medio metro, pero, bro ¿Por qué me pasa eso? En plan, calculo fatal, eh Vale Amigos, de verdad Voy a ir full rata Voy a jugar modo alcantarilla En plan, me meto en la zona de los chalets Y soy una ratita Soy una ratita de alcantarilla, amigos Así de claro te lo digo Pero no me puedo mover Ahí está Soy una rata 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 Vale Relajados 12 minutos Relajadito, gente Relajadito Pasándolo bien Eso es Elimina a la bestia No me apetece cortarme el nepe La verdad Así que no puedo completar el reto que me dice GTA Vale Me voy por aquí Eso, a ver Lo único que puede pasar, amigos Es caernos en una piscina Pero eso es bien, bien improbable ¿No creen, chicos? Es realmente improbable ¿No? Caer en alguna piscina Me parecería un golpetazo de mala suerte Realmente Muy improbable Vale Salto para allá ¿La palmera me la como, bro? No No me la como, tontito Vale Aguantamos aquí Aguantamos aquí Aguantamos aquí Vale Se pasan de largo Aguanto aquí Aguanto aquí Aguanto aquí Le voy a saltar aquí A la casa esta Que no se lo esperan Y aguanto aquí otra vez Me acaban de meter un tiro Es que soy gilipollas, bro Es que no sé por qué me la juego tanto, tío Me acaban de meter un tiro, bro Que me han dejado tonto, ¿eh? ¿Cómo? 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 Me meto un sprung Muy bien Aquí me quedo, ¿eh? No, aquí no Aquí no es buena idea quedarse, gente Me voy para atrás Me voy para atrás Estaban todos ahí Están ansiosos De reventarme, ¿eh, amigos? Pero no lo van a lograr Hostia Nada, gente Calma, calma Nada, tranquilitas Ningún reto activo, gente Estoy aquí bien tranquilo Disfrutando Con calma Pasándolo bien Con mucha calma Ahí estamos Ahí está Vale, ando pa' allá Ando pa' allá Recargar con el edificio este Eso es Vale, tengo un turbo recargado La gente se piensa que no Hijo de su Quería recargar otra vez, bro Quería... Me cago en... Todos quietos Vale, todos quietos Pero, frate, todavía ¿Cuánto tiempo? Ha dicho automáticamente ¿Cuánto tiempo? ¿Juez? 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 Vale, no puedo salir del campo de gol Durante un minuto Vale, amigos Vale, no Todos quietos Todos quietos Todos quietos Gente, todos quietos 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 Todos amigos Vale, en el segundo Veinte Os podéis mover ¿Vale? En el ocho Veinte Os podéis mover Y hasta el siete Veinte Tengo que estar en el campo De golf ¿Vale? Gente, oye Franero, échame Vale, no me lo eche Porque está volando Amigos, que no se mueva nadie O lo he hecho por mi madre De mi alma, eh Espérate que mientras que no Se pueden mover Voy a buscar un sitio, cabrón Vale, ya os podéis mover Ya os podéis mover Uf, uf Calma, calma, calma No puedo salir del campo de golf Amigos Hostia Come algo, come algo No te salga, no te salga Que si no hay penalización Del juez Dios, que locura Siete Vale, vale Al siete Veinte Al siete Veinte El agua, bro El agua Hay que tener mucho cuidado Con el agua El agua Nos vamos Nos vamos Se acabó Se acabó Dios mío De mi vida De mi corazón Dios mío De mi vida De mi corazón Nah, nah Ese reto Ha sido un retazo, eh Ese reto Ha sido un retazo, hermano Me voy Me voy Me voy a tomar por saco Me voy Es que me voy de vacaciones, hermano Es que me voy de vacaciones De verdad Como estoy sobreviviendo ¿Vale? ¿Vale? ¿Alguien tiene prisa, gente? Yo no tengo nada de prisa, gente Aquí me quedo Dando vuelta Para que sea imposible Que me den un tiro en la cabeza Nah, nah Se cae, se cae Se cae Ni raye, ni raye Es muy improbable Que me meta ahí un tiro en la cabeza Giramos, gente Perdón por el mareo Pero es recomendable Para... No Vale, creo que me debería de mover Creo que me debería de mover La verdad Creo que Según mi instinto GTA cinquero Creo que debería de moverme La verdad Amigos 6 minutos 15 Ay, no, no, no No te estoy creyendo, bro No te estoy creyendo, cabrón Madre mía Madre mía Que he caído encima de dos He caído encima de dos Hermano Gente, me quedan cigarrillos Nada más Para curarme Creo que eso no me va a curar mucho Pero bueno Me paso, tío Me paso el edificio, gente Vale, pero caigo aquí No está mal No está mal, no está mal Pero... Yo acabo de volver a nacer O sea, definitivamente Es que acabo de volver a nacer, amigos Es que acabo de volver a nacer De verdad te lo digo No, están ansiosos Están ansiosos Están ansiosos Están... No, están ansiosos Me están disparando mientras saltan, bro Están ansiosos por reventarme Pero no lo van a lograr, hermano No hay ningún reto activo Y me siento libre Me viene un tío detrás, hermanito Salta a la casa Salta a la casa Para acá, para acá adentro mismo Para acá adentro mismo Y tira un turbo para allá ¡Oh, increíble! Increíble escapada, amigos Increíble escapada Vale, 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 vale Vale Recargo el turbo Recargo el turbo Ah, coño Que esa valla se rompe Bueno, acabo de flipar Vale Amigos Cuatro minutitos Tiene muy buena pinta la cosa Huele bastante a victoria Me subo aquí No, aquí se pueden subir ellos muy fácil, eh Me voy a ir, eh Me voy a ir Se creen que voy a volver No pienso volver Me voy, me voy, me voy Se han quedado muchos ahí en los chalés Porque se piensan que me voy a volver, tío No me voy a volver, amigos Me voy... No, no vienen a por mí No viene nadie a por mí Están dormidos, chicos Están dormidos, mis panas Vale Uy, qué poquito tiempo queda, amigos No hay reto Se viene la wineada Se viene la wineada Sí, 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 sí La gente está bien dormida Se viene la wineada, amigos Lionel Te necesitaba poner uno Lionel No, no, no Amigos, se me acaba de estropear el escranje No me corre No me corre Me está echando un humo muy raro Me tengo que meter al centro de operaciones ya Y arreglarlo Sube tal barco de contenedores ¿Qué barco de contenedores, hermano? ¿Cómo, Franero? ¿Me lo puedes spamear? Ay, Dios mío ¿Qué barco de contenedores? ¿Pero eso qué? ¿Qué es el barco de contenedores? No sé lo que es No sé lo que es El que está ahí al lado No sé cuál es Ay, gente, no sé cuál es Franero, ¿me puedes pasar una...? En el agua ¡Hostia! ¡Ese, no! ¿Ese que está ahí? Eso no es, ¿no? ¿A ese mismo? Sí, sí, vale, vale Joder 30 segundos Vale, hasta el... Hasta el minuto 32 Hasta el minuto... ¡Amigos! Increíble, amigos En el frente... Bueno Amigos Eso es como un barco, la verdad Eso es como un barco, amigos Yo creo que se vale, ¿no, juez? Juez Yo creo que se vale, ¿verdad, juez? Sirve Vale, vale, sirve Vamos, yo creo que es más difícil Ahí que del barquito El juez ha dicho que sirve, gente Yo hago caso al juez Yo hago caso al juez Si el juez dice que no, yo me jodo y voy, ¿eh? Pero... El juez ha dicho que sirve Ya después te hago el ingreso, juez Ya después te hago el ingreso ¿Por dónde lo quieres? ¿Vía Paypal? ¿Por dónde te apetece? Amigos, 50 segundos 50 segundos Es win, ¿eh? Es win, amigos Es win Y de verdad ¿Cómo voy a aguantar en el barco ese? Ha sido completamente increíble De verdad No tiene ningún tipo de sentido Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Amigos Va a ser win No, 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 no 20 segundos No, 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 no Ya está Ya está, ya está, ya está Amiguitos Eso Buenísimo Buenísimo, gente Ojo, espérate, espérate ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Se sigue el todos contra mí, gente Se sigue Ojo que ganó dos seguidos Otro todos contra mí, amigos Este ya lo ha ganado Pero empezamos otro seguido con este Espérate que te gano dos seguidos Espérate que te gano dos seguidos, cabrón Me subo al edificio 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 Me subo Ay, qué poquito Atentos al espectáculo Atentos al espectáculo, mira Ah, qué mal No, se sigue, se sigue Podéis venir a por mí, gente Acabamos de empezar Otro todos contra mí ¿Tú te imaginas que gano dos seguidos? ¿Tú te imaginas que...? Nah, me muero, me muero Aquí me muero, eh ¿Tú te imaginas que gano dos seguidos, tío? No creo, ¿no? No creo yo eso, ¿no? Flamel lo invita a Peña Que creo que la sala no está llena, eh Saca a Axelito Que no está jugando En fin Los que no juegan, los sacas Hostia, ¿cómo te cierro la puerta? Vale Hostia, soy automático Axelito, se ha ido automáticamente, eh Vale, me quedo aquí, amigos Voy a ganar dos seguidos Esto va a ser espectacular Esto va a ser espectacular No tenemos reto, gente Voy a ganar dos seguidos ¿Habéis hecho predicción, amigos? Sí, ¿no? A ver, no tengo comida, eh Hombre, Michael, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Madre mía, que... Madre mía Madre mía Que le quería disparar Y no podía, gente Le quería disparar Y no podía, eh ¿Dos wins seguidas, gente? Además, incluso tengo que... Voy a tener que arreglar el coche, eh Porque con los tíos... Oye, 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 oye Oye, oye No, gente Podemos maniobrar Podemos maniobrar tranquilamente No hay nadie que me moleste Son muy buena gente Son muy buena gente Estos chicos, amigos Son muy buena gente Vale Si queréis jugar, gente Podéis unirlo, eh Que creo que hay hueco Fernando, lo invito a peñar Me voy a morir Me voy a morir Me siento... Levántate y ponte Cara a la pared de fondo Pero puedes girar la cabeza para ver Oye, oye Pero ¿cuánto tiempo? Juez, ¿cuánto tiempo? Me siento... Levántate y ponte Hostia, ponte la cara ¿Cómo? Spameame Póngelo bien, franero No lo he entendido muy bien Póngelo bien y con el tiempo Póngelo con el tiempo, juez 20 segundos Todas, tío Levántate y ponte cara A la pared de fondo Pero puedes girar la cabeza para ver 20 segundos Franero, spameame Spameame cuando pueda Mira O sea, cuando... Se acabó Cuando se acabe Este me quería del culo Este me quería del culo No sabría como decirlo No, es que parezco tonto, eh O sea, es que parezco tonto, hermano Este me quería ver el culito O sea, mira Que lo tienes Vale Me va a dar una tortículis, eh Vale, ya Bro, me va a dar una tortículis, hermano Acabé Gracias, Dani Acabé Está increíble Está increíble Está increíble Nos vamos a la playita, gente Qué reto me ponéis, de verdad Yo me quedo flipado con vosotros, eh Yo me quedo flipado Vale, calma, gente Playita, tranquilito Viene Guti, viene Guti Uy, Guti, cae regular Uy, 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 uy Tranquilito, gente Relajados Tengo el coche un poco, bastante tocado Me viene el bobolón este por aquí Yo me voy para allá, tranquilito, relajado No vamos a hacer el mismo Uy, 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 uy Aquí había agua muy cerca, eh Aquí había agua muy cerca Pin No, 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 no No, 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 no ¡Hasta el infinito! ¡Y vas allá! No lo puedo manejar, no lo puedo manejar, no lo puedo manejar Se me ha estropeado Bueno, gente Lamentable la pulga, barra baja, 0-5 Va a ser expulsada de la, creo Automáticamente, chicos Se sigue por donde íbamos, gente No vamos a terminar el todo contra mí porque un chaval me ha atropellado Se sigue por donde íbamos Me voy a poner los misiles que al final lo quiero utilizar Joder, amigo, voy a salir de aquí, de verdad Voy a salir de aquí Hermano, es que ahora mi opción va a ganar dos seguidos, ¿sabes? Y el chaval me ha hecho una trampa, ¿sabes? Me ha atropellado ¿Que estaba yo jodido? Vale, pero hermano, no me hagas trampa Si ya sabéis que chijo No tiene buena pinta Es que no tenía buena pinta, gente Es que lo que viene siendo buena cara La situación no tenía ¿Sabéis cómo se llama esto, no? Karma, amigos De la oraWAN Arrebat schools Si no, no tiene que projecting Leságenos Nejeuta Gracias.